¿Cómo tener Netflix gratis totalmente legal en 2023? Pues para esto yo voy a poner en el buscador prueba gratis Netflix y una vez dentro del buscador me van a salir esta opción. Por aquí me sale prueba gratuita de Netflix y aquí la ayuda, el centro de ayuda de Netflix me está diciendo Netflix no ofrece prueba gratuita pero tienes la flexibilidad de cambiar de plan o cancelar la suscripción online en cualquier momento si decides que la plataforma no es para ti. Sin contratos, sin cargos por cancelación y sin compromisos. Esto es algo nuevo que ha implementado Netflix porque antes sí tenían una prueba gratuita que podíamos aprovechar y ver en un periodo de prueba pues Netflix. Pero ahora hay unas nuevas opciones que podemos utilizar para ver Netflix que son estas de aquí. He encontrado la primera forma que es Netflix gratis pagando la suscripción con el programa de referidos. ¿Qué quiere decir esto? Que para ello tendremos que referir a personas a Netflix y con ese referido Netflix notará una comisión por el pago que nuestros amigos o familiares realicen en la aplicación. ¿Qué quiere decir? Si nosotros promovemos un link de referido a un amigo o familiar y ese amigo o familiar compra el servicio de Netflix pues Netflix notará un saldo en nuestra cuenta como recompensa por haber referido a esta persona y esto nos aparecerá en este icono de aquí de arriba. En la pantalla superior nos aparecerá este iconito de regalo y aquí estará nuestro saldo. Para simplemente referir a una persona tenemos que compartir el enlace que os va a aparecer en la pestaña de referidos de Netflix que es tal que así simplemente le daríamos a copiar enlace y lo promoveríamos con amigos, con familiares como ya os he dicho. Una vez se registre nuestro familiar y compre una suscripción en Netflix pues notarían una recompensa que después con esta recompensa nosotros podríamos venir a Netflix y pagar nuestra propia suscripción. ¿Qué quiere decir? Cuanto más nos esforcemos, más dinero tendremos para nosotros después pagar nuestra suscripción. Gracias.